Datos fascinantes acerca de Soberanos Increiblemente Jóvenes. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal y asi creamos una familia de amantes de la historia. Luis XIV de Francia, conocido como un gobernante de poder absoluto supremo, al igual que poseedor de una corte sumamente espléndida y lujosa, se convirtió en rey a su corta edad de solo 4 años. El nacimiento del joven monarca fue considerado un milagro, ya que sus padres, el rey Luis XIII y la reina Ana de Austria, habían estado 23 años juntos sin tener un hijo sobreviviente. Luis, el rey niño, fue preparado para su imponente reinado por su madre y regente, la reina Ana, al igual que el poderoso cardenal Mazzarino. Un diplomatico italiano extremadamente habil, pero odiado por los circulos franceses del tiempo. Luis XIV era partidario de un concepto llamado el derecho divino de los reyes, una doctrina politica y religiosa que le daba a los monarcas el derecho inmediato al trono, ya que este venia directamente de Dios. Supuestamente, el rey Luis aplastaba a cualquier critica de su gobierno con esta frase, El estado soy yo. Ana, la madre de Luis, le inculco a su hijo esta creencia de poder absoluto desde niño. Tanto asi, que el reinado de Luis XIV es considerado el prototipo de la monarquia absoluta en toda Europa. El gobierno centralizado del rey Luis ayudo a desarrollar el poder militar de Francia como uno de los mas poderosos durante su vida. Su reinado se vio involucrado en varios importantes conflictos militares y Luis XIV veia estas constantes guerras como una manera de aumentar su gloria y respeto como monarca. El astuto rey traslado su corte real, lejos de las intrigas de Paris, al majestuoso palacio de Versalles, asi pudo controlar la nobleza francesa que siempre intentaba conspirar contra el soberano. Algo increiblemente asombroso es que el reinado de Luis XIV es el mas duradero de la historia y sigue asi hasta hoy en dia, ya que llevo 72 años y 110 dias en el trono de Francia. Ivan VI de Rusia se convirtio en el zar mas joven de la historia rusa al ascender al trono con solo 2 meses de edad. El rey Ivan era hijo de la duquesa Ana Leopoldovna, esta siendo la unica sobrina de la emperatriz Ana I de Rusia. Lazarina Ana adopto formalmente a Ivan como su sucesor cuando el bebe tenia solo 8 semanas de nacido. No paso ni un mes y su tia abuela, la emperatriz Ana fallecio y toda Rusia proclamo al pequeño Ivan como su nuevo gobernante. Su madre, la princesa Ana Leopoldovna asumio su regencia, aunque el poder actual quedaba con el potente vicecanciller Andrei Osterman, quien practicamente condujo todos los aspectos del gobierno. No hubo tiempo de muchos cambios politicos, pues el reinado de Ivan fue extremadamente breve, ya que solo 13 meses despues de ser emperador, un golpe de estado llevo al trono a Isabel I. Ivan fue encarcelado inmediatamente y paso el resto de su joven vida en varias prisiones. Hubo un fuerte intento de liberarlo durante el reinado de la poderosa emperatriz Catalina la Grande, pero fue en vano, ya que Ivan a sus 23 años fue fusilado por sus carceleros. Puyi de China se convirtio en emperador un poco antes de su tercer cumpleaños. Puyi fue el ultimo gobernante de la dinastia Qing y este fue escogido personalmente por la poderosa emperatriz viuda Shishi como el sucesor de su medio tio, el emperador Guangchu. El padre de Puyi, el principe Chun sirvio como su regente hasta que Puyi fue obligado a abdicar el trono imperial al no llevar ni 4 años como gobernante. Un tiempo despues, Puyi salio exiliado a Japón y fue nombrado por los japoneses como emperador de un nuevo estado llamado Manchukuo, un estado titere mejor conocido en español como Manchuria. Aunque sin presumir un poder real, este nuevo reinado de Puyi duró 11 años mas. Y ustedes, ¿Conocen otros datos acerca de soberanos increíblemente jóvenes? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor, suscríbanse.